Yeah, yo quiero dinero, dinero, pa' viajar al mundo entero y hacer lo que yo quiero Yo quiero dinero, dinero, pa' beber champaña en el jacuzzi con puela de cuero Yo quiero dinero, dinero, pa' viajar al mundo entero y hacer lo que yo quiero Yo quiero dinero, dinero, pa' beber champaña en el jacuzzi con puela de cuero Yo quiero dinero, dinero, pa' viajar al mundo entero y hacer lo que yo quiero Yo quiero dinero, dinero, pa' beber champaña en esta cruz y con pola de cuero Mírame bien, mírame bien, que yo estoy bien, cada día coma cuarto, llueve la de cien Vengo de abajo, en el tiempo yo me superé, valió la pena, mucho trabajo fue lo que pasé Vengo de abajo, en el tiempo yo me superé, valió la pena, mucho trabajo de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas a todos gente y bienvenidos aquí a un nuevo capitulazo de la serie de Pobras Rico. Aquí estamos, como veis, en Miami, ¿vale? Bueno, en Miami no vamos a ser correctos, estamos en la ciudad de Vice City, pero esta ciudad es la que representa Miami, ¿vale? Así que bueno, antes de nada quiero deciros que mira como voy vestido, voy hecho un chulo en el día de hoy, vamos súper guapos vestidos, fijaros bien, llevamos estas zapatillas que son la bomba, llevamos este pantalón capa y esta camiseta Fenty Roma, ¿vale? Es una pasada, tío. La verdad, porque hoy vamos a hechos unos auténticos guaperas. Pero ustedes os preguntaréis, ¿qué cojones hacemos otra vez en esta ciudad, ¿vale? Bueno, en esta ciudad lo que estamos haciendo es que hemos venido hoy a sacar a Sidney de la cárcel, ¿vale? Hemos venido a sacar a Sidney porque es nuestro colega, ustedes ya lo saben, en esta serie es nuestro colega, así que Anuel y yo hemos venido hasta aquí para sacarle. Bueno, yo estoy esperando que baje este hombre del hotel porque a este hombre le gusta mucho dormir, está ahí dentro hundiendo, vamos a ver. Y bueno, antes de nada, también quiero enseñaros que esta matrícula la sortea a Jay, la ha ganado Sebas, aquí tienes este pedazo de Lamborghini Urus que es una pasada, mírenlo, tío. Ahí guapísimo. Y mucho me dijisteis también en lo que es la publicación que por qué subía otra vez Lamborghini Urus. Bueno, aparte de que es que me gustan mucho, la cuestión era también que es una de las nuevas naves de Anuel, digamos, ¿no? Por eso la subí. Y también tengo que decir que este Lamborghini Urus es otro totalmente distinto al que subí en el capítulo anterior, ¿vale? Así que ahí lo estáis viendo, es un pepino, lo muestro un poquito por dentro mientras baja este hombre. Bueno, niños, bueno, miren ese marcador, madre mía, este interior está mucho mejor hecho que el otro vehículo que yo subí hace mucho tiempo y encima fue en otra serie que fue en Real Life, pero como veis está súper bien hecho este coche, ¿vale? Vale, ahí está ya nuestro, compi, vamos a cruzar corriendo porque como podéis ver ahora ya hay tráfico, ¿vale? Hay tráfico, incluso hay gente andando por la calle. Esta ciudad ha cobrado un poco más de vida porque sus creadores se lo están currando y bueno, pronto tendremos lo que es una ciudad con luz completa, va a ser una pasada. El caso que tenemos aquí a nuestro compadre, ¿vale? Vamos a saludarlo, ya era hora, ¿no, tío? De que te levantara, ¿no? Madre mía. ¿Qué así es la más, tío? Se te va el santo al cielo, ¿eh? Venga, súbete, que nos vamos. Dármelo en los comentarios si os gustó esta ropa, ¿vale? Porque tengo mucha, pero que mucha más ropa. De hecho, el chándal de este capa está súper guapo, tío. Vamos a ver, vamos a subirnos. Venga, compadre, súbete. Aquí tenemos también a nuestro colega, que si os fijáis, él tiene como una ropita nueva. Bueno, es la misma, pero por lo menos pone ahí real hasta la muerte en la camiseta, ¿vale? Madre mía. Bueno, vámonos para la comisaría, tío, para la estación esta de policía que hay justamente aquí detrás de Miami Beach o de Bice Beach. Así que vamos rápido para allá, hay que tener mucho cuidadito porque aquí la gente ya están viendo, ¿eh? Van al estilo bolaera, ¿eh? Van súper zumbados. El caso es que este coche corre muchísimo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a llegar súper rápido a todos los sitios. Vamos a ver, por aquí no viene nadie. Vámonos, tío. ¡Miren, miren ese! Se llevó el semáforo. Quieto, tío, que estás destruyendo la ciudad. Madre mía, no hay que tener cuidado con la gente, tío. Bueno, lo que no sé es dónde vamos a dejar nuestro vehículo aparcado, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿no? Aquí se podrá dejar, en la misma puerta, supongo yo. Bueno, pues ya estamos aquí. Madre mía, que en moto gastan los policías, ¿no? ¡Poder, loco! Qué guapas están estas motos, ¿eh? La gente tiene usted una moto muy bonita, ¿eh? Casi que le meto a la gente un bombazo con el hombro, tío, y lo tiro al suelo. Bueno, vamos a entrar aquí a ver qué nos cuentan sobre nuestro colega Six Knight, ¿vale? Que ha llegado desde el correccional. Ha llegado hace muy poquito. Buena gente. Uy, tío, nada más llegado me ha pedido ordenes, colega. Espérate que se lo doy, caballero. Ajá, podemos pasar, tío. Bueno, vamos a entrar, porque esta comisaría, si os fijáis, hay que tener mucho, pero que mucho cuidadito, ¿eh? Como te pases un pelo, tío... Encima hay cola, me cachis la más, tío. Hay gente esperando ahí, hay cola por todos lados, colega. Joder, esa persona se ha tirado tres horas con el móvil explicándole algo al guardia. Me cachis un día, tío. Buena gente, buena gente, vengo buscando un amigo. Queríamos saber si podemos sacarlo de aquí. Me cago en diez, tío. Me acaba de decir que no. ¡Jo! Que necesitamos mucho, pero que mucho dinero. Bueno, pues yo la verdad que no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, vamos a hablar con nuestro coleguita. ¿Dónde está nuestro colega, tío? Aquí, tío, tú no vayas a entrar, a ver. Madre mía. Escúchame, tío, me está diciendo este tío que necesitamos muchísimo dinero, un pedazo de abogado. ¿Tú conoces alguno? Madre de Dios, tío. Bueno, ya habéis escuchado, tío. Aquí tenemos que esperar ahora que venga el abogado, el colega lo va a llamar. Así que vamos a ver si viene, tío, porque supuestamente es el abogado más famoso del... Yo qué sé, de este país, o yo qué sé. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, os voy a ir explicando. El colega va a llamar al abogado, el abogado es el más famoso de la ciudad. Y por lo que se ve, lo tenemos que esperar. Así que vamos a esperarlo aquí sentadito, tío. Vale, este es el tío. Déjame, que voy a hablar yo con él, ¿vale? Vamos a ver qué se cuenta este hombre. Hola, buenas. Sí, eso mismo. Mi amigo te lo ha dicho bien por el teléfono. Nosotros tenemos un problema y es que tenemos un amigo ahí dentro y tenemos que sacarlo sea como sea. Porque él es totalmente inocente, tío. Él no ha hecho nada. Se la jugaron y queremos sacarlo, ¿vale? En caso de que mientras que este tío me estaba contando toda esa película y toda esa milonga, la verdad que yo estaba pensando en entrar por aquella puerta, tío, y en realma tiros con Thor que pillaba hasta llegar a nuestro coleguita Sidney. Pero eso estaba claro que no lo podíamos hacer porque es que no íbamos a llegar a poner ni un pie en la calle. Eso es así. Bueno, bueno, espérate, ¿qué me está diciendo este tío? No ve, loco, pues ya había escuchado, tío, que nos deja la casa suya, colega. Madre mía. Nos ha dejado la casa porque dice que nosotros no podemos estar en un hotel. Olé, tío, qué pedazo de abogado, ¿no? Al final me va a caer hasta bien el tío. Madre mía. Venga, súbete, compadre. Súbete que tenemos que ir a la casa de este hombre. Vámonos, tío. Madre, qué guapo, loco. Bueno, vamos a darle caña a nuestro vehículo. Quiero que se está poniendo el cielo como con neblina, ¿no? Oye, ese tío se ha saltado el semáforo. Vamos, vamos, tío, que tenemos prisa. Casi en la más, colega. Este tío se ha quedado ahí atascado. Vamos, que nos vamos, gente. Vámonos para la casa de este hombre que esto está muy cerquita, ¿vale? Porque nos ha dicho que está tan solo unas cuadras de aquí. Así que vamos a llegar en un pli-pli, más con esta nave. Joder, que se me va, colega. Que me meto en el autocarril y tenemos un accidente, tío. Bueno, este hombre dice que es por aquí, ¿vale? Quieto, vamos parando aquí en el semáforo. Ahí está. Bueno, ya se puso en verde y fíjense cómo se aclara el día de Buena Primera, ¿eh? Se pone el cielo ahí todo azul. De pronto hay neblina. Está el tiempo un poco loco, ¿eh? Tenemos que tener un poquito de cuidado en el tiempo. Ya sé que cojamos un constipado, niños. Que en esta fecha del año se coge uno de los constipados rápido. Bueno, estamos muy cerquita de la zona donde vive esta persona, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado también por aquí porque hay una comisaría de policía y no tenemos que tener problemas, pero con nadie, vaya. Así que vamos, que nos vamos. Ahí están los guardias, tranquilitos, a los suyos. Y la casa parece ser que es esta. Me dijo justo frente al hospital, ¿vale? Así que tiene que ser esta porque el hospital es esto de aquí. Oigan, cómo extraño yo lo que viene siendo este mapa, ¿vale? Ojalá GTA VI fuera en esta ciudad. No sé ustedes qué pensáis. Dejadlo ahí en los comentarios. Se os gustaría que GTA VI fuera en esta ciudad porque sería una pasada, ¿eh? Madre mía. No ves, loco. Qué pedazo de casa, compadre. Fíjense. Esto es un pepino, niño. Esto está hecho para nosotros, tío. Nuestro socio está flipándolo, tío. La verdad. Este pedazo de casa que hemos pillado, ¿eh? Nos la ha dejado la boca. Hemos triunfado, loco. El caso es que este hombre tiene como motos aquí, tío. Vamos a hacer un vistacito a ver qué motos tiene, ¿no? Tiene una llamada de motocross, ¿no? También tiene una Honda CBR y tiene otra llamada. Fíjense. Lo que no sé qué llamada es esta, tío. No tengo ni idea qué llamada es, tío. Bueno, bueno, bueno. Qué pasada. Tiene motitos. Tiene de todo. Este tío tiene pasta, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un vistacito allí a la piscina. Nos está llamando allí como la criada. Vamos para allá. Vente, compadre. Vamos, vamos. Joder, loco. Mataría por tener esta casa, ¿eh? Madre mía, tío. Bueno, 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 niños, que tenemos compañía. ¡Woohoo! Ahí con sus cócteles y todo. Buenas señoritas, ¿qué hay? Somos los invitados VIP de esta casa. Bueno, señoritas, igualmente se lo digo, ¿vale? Está pasando de mi cara, pero se lo voy a decir. Nosotros somos los invitados VIP. Así que nos vamos a hospedar aquí un día o dos, los cagafartas. ¿Vale? Vale, sé que le importa un culo, pero da igual. Así que, bueno, compadre, disfruta de esto, tío. Quieto, que me está sonando el móvil, tío. Quieto, quieto, que me están llamando. Joder, pero qué bien, tío. Podemos coger una de las motos que tiene este hombre ahí, ¿vale? Hemos triunfado, miente. Hemos triunfado por todo lo harto. Así que lo que vamos a hacer ahora es que en vez de tanto coche vamos pillando una motito, ¿no? ¿Qué os parece? Porque la verdad que hacía tiempo ya que no cogemos una moto, ¿eh? Bueno, mira a este tío. Pero escucha, compadre, ¿pero tú qué haces? Mira el tío ahí con los pies en la mesa que va a tirar los cócteles, que lo va a tirar todo, tío. Anda que es tonto, ¿eh? Ahí se ha puesto con las dos maromas, ¿vale? Jeh, el lío, Pushi, tío. Tío, deja de mirarle las piernas estas. Que tenemos que irnos a trabajar. Mira, ¿qué pasa de mi cara, compadre? Bueno, gente, nos toca de hacer este trabajo nosotros solos, así que vamos rápido, ¿vale? Porque este tío... Este tío sale de ahí con las mujeres, colega. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, ¿vale? Quedarnos ahí, tío. Pero nos ha tocado de pringar. Así que, bueno, nosotros somos los que queremos sacar a nuestro coleguita Six Knight, ¿vale? Tío, ¿ustedes qué os parece? La llamada, ¿eh? ¿Mentira? Así que vamos a pillárnosla. ¡No ves, niños! ¡Qué cohete, loco! Bueno, vámonos para el estudio porque al parecer tenemos que irnos a... ¡Hostia, mira! Una inseguridad, tío. Colega, ¿de dónde ha salido este tío? Yo no lo he visto, ¿eh? Sé que nos ha visto por las cámaras esas de ahí arriba, ¿vale? Y ha salido corriendo a ver si se cree que es que vamos a robar o algo, ¿vale? Bueno, gente, vamos a darle caña. Y es que nos vamos ahí, tío, para el estudio, ¿vale? Tenemos que irnos corriendo. Vámonos, rápido. Vámonos, vámonos. Ves, loco, cómo anda esta moto, ¿no? ¡Madre mía, tío! Cómo anda la moto, loco. Yo quiero decir que la moto va súper bien, ¿eh? Bueno, el estudio está muy cerquita de aquí, ¿vale? Está en esta isla. Así que... Bueno, esta isla parece que está un poquito jodida, ¿no? Hay un poquito de vagabundo por aquí, ¿eh? Bueno, vamos a meternos porque el estudio es este, ¿vale? Si es grande, ¿eh? Uy, que casi me atropella ese hombre, por Dios. Casi me quita la vida, tío. Bueno, ya estamos aquí, tío. Bueno, aquí hay seguridad también, ¿eh? Madre mía. Muy buena, señor seguridad. Ahí nos ha dejado paso. Vamos que nos vamos, tío. Fíjense qué grande es esto, ¿eh? Bueno, tenemos que aparcar aquí en los parkings, ¿vale? Y aquí están como todos los coches de la gente que está por aquí, ¿eh? Porque al parecer aquí hay un famoseo hoy, ¿eh? Madre mía, qué guapo está este pedazo de Chevrolet. Esto es un Chevrolet, ¿no? Tío, un Chevrolet caprice, que es una pasada. Bueno, aquí hay poderío, ya lo están ustedes viendo. Ahí se puede ver que aquí hay dinero, aquí hay mucho raperos hoy por aquí, ¿eh? Bueno, si os fijáis, aquel hombre de allí es el que estaba rodando el videoclip de Six Nights con Anuel en la playa. No sé si os acordáis, el chaval este de la cadena de oro que nos echó la bulla. Así que, yo no sé, este hombre viene detrás nuestra. Parece que va pegado a nuestro culo. En el caso que vamos a entrar en este estudio, ¿vale? En este estudio de grabación. Fíjense, aquí tenemos cola de mujeres, ¿eh, niños? Vamos a ver si este hombre nos ve a pasar. Hola, buenas. Ajá, perfecto. Bueno, gente, el hombre con el que tenemos que hablar está aquí dentro. Oye, tío, este cómo ha entrado. Ha entrado súper rápido. Mira, el del que os hablaba está aquí, colega. Madre mía, se está hinchando bebé café. Te va a dar algo, loco. Bueno, vamos a lo que vamos, tío, que se nos va el día. El caso que hemos venido aquí al rodaje del videoclip de Cardi B con el alfa, ¿vale? Al rodaje de mi mami. Aquí lo estáis viendo, que es la misma, vaya, el mismo escenario, tío. Fíjalo bien, la casita ahí. Mira, está hasta el perro, loco. Quieto ahí, loco. Bueno, no nos podemos acercar porque en cuanto a que nos acerquemos van a venir los seguratas y nos van a hallar, pero ya, vaya. Porque ya han venido aquí y ya nos están llamando la atención, tío. El caso que tenemos que hablar con este señor, que por lo que se ve es el director, es el que manda aquí. Es el tío que tiene la pasta para sacar a Sidney de la cárcel, ¿vale? O por lo menos la maña para sacarlo. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Perfecto, tío. Bueno, pues nada, pues tendremos que hacer lo que tú dices, colega. Si tú eres el que tiene aquí la técnica y el dinero y el poder, vamos a tener que hacerlo así, máquina. Bueno, vamos a lo que vamos, tío. Perita, tío. Bueno, ya habéis escuchado. Este hombre nos va a llevar ahora a un sitio. Bueno, tenemos que ir nosotros andando. ¿Qué cojones nos va a llevar? El caso que aquí se queda Cardi B. El alfa no lo hemos visto hoy, la verdad. Espero verlo muy pronto. Pero nosotros tenemos que hacer una prueba para este hombre, ¿vale? Vamos a salirnos de aquí corriendo, tío. A ver si viene bien ahí. Sí, viene ahí. Eso es. Vamos a hacer como una escena. Ahí lo habéis podido ver algo, ¿vale? Podéis haber visto algo. Pero tenemos que hacer una escena de alto riesgo, ¿vale? En plan de especialista de película, tío. Este hombre yo no sé qué quiere que hagamos. No sé, la verdad. La verdad que no tengo ni puñetera idea de qué es lo que quiere este hombre. Si quiere que yo me mate para no pagar nada. Yo no sé este hombre. Miren, fíjense, ¿eh? Aquí están como más platos. Ahí están como preparando. Este hombre me estaba llamando. Ya me estaba llamando la atención ahí porque me estoy enrollando más que una persiana. Y el caso, gente, que nosotros tenemos que hacer hoy un salto de alto standing. Ustedes me entendéis, ¿no? Aquí, como veis, tenemos las cámaras para coger todas las escenas. Tenemos que saltar por aquella rampa, ¿vale? Y hace un salto de película. Y al parecer este hombre es el dueño del vehículo, ¿vale? Este hombre tiene un taller de vehículos, por lo que se ve en Los Ángeles. Se llama José, ¿vale? Y nos va a dejar uno de los coches, ¿vale? Uno de los coches que están allí, que es de la película Fast and Furious, ¿vale? De la película Fast and Furious. Ustedes ya sabéis qué coche es. El Mitsubishi Eclipse de Paul Walker. Ahí lo estáis viendo. Una pepinada de coche. Y va a ser el que vamos a coger, gente. Lo vamos a coger, fíjense. Madre mía, niños. Qué gana de pilotar este coche, tío. Tenía muchas ganas y, de hecho, mucha gente me lo pedisteis aquí en el canal. Así que lo vamos a pilotar. A mí esto me mola un montón, de verdad. Estas cosas de especialistas de cine, esto me flipa a mí, tío. Yo, la verdad, que estas cosas del cine y todo eso me he gustado mucho en la vida real de hacerlo. Así que estoy súper contento de hacerlo, aunque sea en un juego, ¿vale? Así que, bueno, vamos, que nos vamos, tío. Vamos a meternos aquí. Bueno, niños, pues se escucha el coche, ¿no? Venga, tres, dos, uno... Y nos vamos. ¡Madre mía, tío! Ya han visto ustedes cómo ha salido eso, madre. Eso ha salido de película, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no viene nadie a rescatarme o qué? ¡Joder! ¡Qué velocidad! Ya están aquí, tío. Ya están aquí todos los bomberos para salvarnos, niños. Miren ahí, madre mía. Están aplaudiendo y todo, ¿eh? De lo contentos que se han puesto. Ha salido súper bien la escena, tío. Vamos subiendo aquí con ellos, ¿no? ¡Uf! Llevarme a la orilla, tío. ¡Madre mía! Muchas gracias, eh, por venir a salvarme, ¿eh? De verdad. ¡Qué velocidad tienen estos bomberos, tío! Trayéndome aquí a lo que es la... Lo que es el puerto este, tío. Hemos llegado súper rápido, ¿eh? Bueno, hay que aligerarse porque la marea está subiendo. Y de vez en cuando el agua como que cubre el puertecito este, ¿eh? Así que vamos a aligerarnos. Vaya a ser que venga una ola y nos lleve. ¡Madre mía, tío! ¿Cómo ha salido eso? Eso ha salido perfecto. Espero que le haya gustado a este tío. Y este tío no saque a Sidney de la cárcel porque si no... ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno. Que fíjense que están aquí todo el mundo esperando, lo loco. Vale, pues dalo por hecho. Ahora mismo me encargo yo de eso. Tenemos que encargarnos ahora del que supuestamente iba a ser el especialista que iba a hacer esta toma, ¿vale? Porque está extorsionando a este director. Este director tiene muchos contactos en la política y prácticamente es un maquinado allá. Este hombre va a ser quien va a sacar a Sidney de la cárcel, pero tenemos que hacerle unos cuantos trabajitos. La verdad, díganme si os gustó lo que es la escena que hemos hecho y si quieren que hagamos más escenas de alto riesgo para este hombre. Porque podemos hacer ahí unas cuantas ideas y en los comentarios podéis decirme, pues haz esto, Gamer. Y yo lo hago, ¿vale? Y nos lo pasamos que te cagas. Porque la verdad que me ha encantado el salto ese, tío. Y bueno, vamos a encargarnos de este hombre porque tenemos que ir hacia una zona bastante chunga de Miami, ¿vale? O de Vice City, como queráis llamarlo. Tenemos que ir hasta esta zona, tenemos que ir corriendo, gente, antes de que este hombre se escape. Este tío, al parecer, tenemos que quitarlo del medio, ¿vale? Tenemos que quitarlo del medio porque si no, este hombre no nos va a sacar a nuestro colega de la cárcel. Así que vamos que nos vamos, tío. ¿Cómo vamos? Nadie por ahí, nadie por aquí. Bueno, gente, vámonos. Bueno, ahora esto está cortado, loco. Está el puente cortado, quieto ahí. Vale, me he puesto el casquito porque la policía está allí. Y lo que voy a hacer es que voy a tirar por otra parte, ¿vale? Porque ese puente está cortado debido a la escena que hemos hecho. Así que vamos rápido y nos vemos en un plis-plas, gente. Joder, loco. Ya habéis podido ver, ¿vale? Que este barrio es chungo, pero de verdad, como decía ese hombre, ¿eh? Es una zona chunguísima. Al parecer este tío se dedica a la venta de crack, ¿vale? Y viene a todo el mundo craqueado perdió, ¿vale? Así que vamos a ver porque al parecer es este barrio. Este barrio es chunguísimo, ¿eh, mi gente? Vamos a echarle un ojito antes. Madre mía, tío. ¿Cómo va todo el mundo por aquí, no? Joder, loco. Cada uno va para un lado. Bueno, ya podéis ver el principio del barrio que está chunguísimo del todo. Esto es todo yonkis y gente fatal de la mente, ¿vale? Ahí podéis ver, joder. Mira este tío. Está chocándose con todo, ¿eh? Bueno, la casa de este tío tenemos que buscarla, ¿vale? Supuestamente dijo que era como la segunda. Así que vamos a dar la vuelta ahora otra vez. Vamos a darla por aquí mismo, tío. Por aquí. Vamos a darla aquí mismo. Ahí está. Y me parece que ya veo la casa, ¿vale? La casa de los flamingos. Ahí está. Y me parece que está el tío asomado, ¿eh? Oye, tío, ¿qué está el tío ahí asomado? Vamos a dar la segunda vuelta, ¿eh? Oigan, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Voy a aparcar la moto por aquí, tío. La verdad que no sé dónde dejar la moto, ¿eh? Porque si este tío intenta escaparse, ese es su coche, ¿eh? Ese tío tiene el coche de Toretto. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque este tío se va a escapar, ¿eh? Vale, voy a dejar la moto aquí, tío. Y vamos acercando a la casa. Vamos a ver qué nos dice el tío. Vamos a ver... Veremos a ver cómo va a acabar esto, ¿eh? Bueno, yo tengo una pistolita por si acaso. Por si la cosa se pone chunga. Porque aquí, fíjate, este tío como está mirando, ¿eh? ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Quieto, loco, que nos está disparando! ¡Vamos, vamos a escondernos aquí! ¡Uf! ¡Hijo de perrilla, loco! ¡Ey, ey, se escapa, se escapa, tío! Bueno, fíjense que chocó con este coche y fíjate, la saltaza, la alarma. Vamos a coger nuestra moto porque este hombre se nos está escapando, tío. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vale, este tío tiene que estar por aquí, ¿eh? Vamos, vamos con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, parece que hay sangre en el suelo, ¿eh? Fijaros bien, se ha pegado una hostia del carajo, tío. Vamos a seguir el rastro de la sangre. ¡Miren dónde está! ¡Miren dónde está esta rata! ¡Eh, no te muevas! Bueno, tío, yo tengo que cumplir con mi trabajo, ¿vale? Me manda... Tú sabes quién me manda, ¿no? Me manda el director de cine, tío. Porque yo soy el nuevo especialista, ¿qué te parece? ¿Eh? Así que vengo a joderte la vida, máquina. Bueno, amigo, vamos a ir dando la conversación porque ya se está escuchando sirenas, tío. Y no tengo ganas de un marrón, ¿eh? Así que lo siento mucho, máquina. Pero este es tú. Bueno, fíjense cómo se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado en la posición de la cruz, tío. ¡Madre mía! Vámonos de aquí, colega, vámonos. Vámonos cagando leche. Ya hemos cumplido con nuestro trabajo. Se escuchan sirenas, ¿eh? Se escucha la poli, tío. Vamos quitándonos el medio, pero ya, vaya. No, vámonos, vámonos. Y bueno, gente, hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Ya habéis visto que hemos podido sacar a Sidney de la cárcel. Ahora ya está con nosotros. Ya vamos a poder seguir cantando. Le hemos dado sus libros de las canciones, ¿vale? El que conseguimos en el capítulo anterior. Y si no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que pases por el capítulo anterior. Lo veas, te veas toda la historia porque la verdad es que estás súper guapa, ¿vale? Que apoyes este pedazo de vídeo con un gran like, ¿vale? Que no olviden suscribirse y seguirme en Instagram para el tema de las matrículas. Apóyeme al máximo y nos vemos en el próximo capítulo, gente.